nada nos cancelaron el vuelo al final nos retrasaron el vuelo dos horas pero bueno nada que se yo vamos a salir en vez de esa laguna vamos a salir a las 3 de la tarde vamos a comer algo ahí en el aeropuerto así desayunamos algo ahí re rico porque el aeropuerto es re grande y les voy a mostrar un poco todo lo que lo que tenemos para comer ahí bueno ya que no puedo llevar flores a bariloche estoy haciendo un blog ya que no puedo llevar flores a bariloche y voy a hallar móvules locos lo que voy a hacer es ponerlos en gomitas y ya que estamos vamos a hacer uno para el vuelo y se me está lloviendo así que va a haber un poco de turbulencia así que quizás nada me asuste no sé cómo me lo estoy tomando hasta ahora bueno nada para que pre embarcar el efecto es potente ya como que no sé no sé dónde estoy ay mira mi amiga no puedo creerlo mi mejor amiga está acá sol me gusta escuchar charlas ted y puedes carmelas es un buena es una buena idea pero puedes tener charlas ted cuando dan de evacuación las luces de emergencia te guiarán a las salidas recuerde identificar tu salida más cercana si la cabina pierde presión las máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde el compartimento superior por tus objetos personales y tener cuidado al abrir los compartimentos superiores ya que yo tengo frío yo no tengo frío el frío me resbala ahora bueno esto es una tienda de turismo de acá esto es una tienda de acá voy a ver si lo he comprado a mi mamá a mi hermana pero nunca nunca se que comprar, nunca se que llevar, digamos, de souvenirs bueno, son las 7 y media me la ponen a correr, hace un calor, digo mentira, hace un frío que me muero, pero bueno bueno, una parte la voy caminando porque soy muy subida miren, allá atrás está el lago es increíble porque hay calles que son tan empinadas que no puedo correr, es imposible porque me mato bueno, ahora estamos yendo a un lado que no tengo idea porque me lo están ocultando esta es la ruta 40, la ruta más larga de Buenos Aires, de Argentina la sorpresa es que vamos a andar en helicóptero nunca en mi vida andé en helicóptero, tengo miedo, arre con esto voy a volar, vamos a volar en helicóptero, así que nada en mi vida volé en helicóptero, así que nada les cuento un poquito el tema de seguridad la parte peligrosa está atrás, atrás tenemos el rotor de cola si hago el caso que haya que bajarse del helicóptero en marcha nunca hacia atrás, sino hacia adelante y un poquito agachado vamos a las peli, que ven maneuver cuffuelos y y a s 4 t y 41 el ¡Gracias! 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 ¡Ah, llegué a ese barco! Bueno, ahora estamos en un restaurant acá, miren lo que me pedí una ensalada tiene una vista re linda al fondo está el Shao Shao, el hotel cinco estrellas después de esta aventura de helicóptero me merezco un descanso ahora venimos al museo del Nahuel Huapi y bueno, nada, acá también está el Shao Shao, que es el hotel este es el mirador del lago Nahuel Huapi, que antes solía ser una isla y después con el tiempo construyeron una parte para que se pueda conectar a la parte continental bueno, ahora vamos a ver un par de cositas por el centro ¿o no? ¿vamos a ir al centro ahora? sí bueno, la primera vez que vengo allá ¿cómo se llama esto? es la plaza principal a la plaza principal y la verdad que es re linda miren lo que es mirá, tocó uno la campana significa algo eso diría que deben ser las 6 de la tarde bueno, vinimos acá básicamente a ver cómo es me gustan muchos colores así, bordeaux tipo mud y cabaña parece como que estuviera nevando pero no está nevando me gustaría vivir en un lugar así acá me dieron las prendas que tengo que usar para el shooting que voy a hacer de la marca se me volvió el nombre de las marcas Pampero bueno, Pampero es la marca mañana voy a estar haciendo las fotos ahora voy a tomar un café bueno, después de estar media hora en Umbamushka pudimos tomarnos mesa así que vamos a pedir un trago uno me va a pedir un chocolate no sé la diferencia entre una chocolatada y un submarino así que voy a ver qué me pido de esas dos cosas porque no voy a tomar nada así que la diferencia es que el chocolate como que lo dejan revolviendo todo el día y le ponen leche y azúcar tipo, es súper empalagoso es un submarino que el submarino es leche con una barra de chocolate le pregunté si voy a hacer dos porque si es muy poquito no que viene con dos así que nada, re bien miren es un submarino dios, soldado venimos al cerro catedral ya que aprovechamos que tenemos una cuadra esta cerrada no estamos en misa si 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 puede ser no te déjame por favor si 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 hola ayer me levanté mentira hoy me levanté y nada re mal estuve toda la noche vomitando vomité dos veces es horrendo vomitar es que se ve que ayer comí mucha carne y komite todo en la carne pero bueno yo me siento bien el tema es que estoy siendo re cansado que tuvimos que posponer cosas para para mañana o ya fue yo nunca me siento así entonces es una nueva experiencia listo para recomponerme y compré una banada la mañana siguiente ayer día muerto porque estuve todo el día muerto ahora estoy bastante mejor pero bueno ayer no la verdad que nunca la pasé tan mal hace mucho tiempo que me la pasaba tan mal porque siempre yo nunca me enfermo este fue mi lecho de muerte ayer a proxair nuestro vuelo sale a las 8 así que tenemos como 6 7 horas para hacer cosas quizás llegamos a villa 3 full o quizás no no sé depende tenía ganas de meterme al agua a pesar de que estoy mal como el cuerpo con todo esto hoy ayer descansaste todo el día tomaste la cosa y ahora está bien puede ser que fue eso fue algo transitorio pero bueno duró un día y un día acá es valioso porque estuvimos cuatro días entonces un cuarto pero no importa ahora vamos a visitar a full sí 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 o qué pensaba no es de cierto no importa bueno llegamos a visitar a full para meter a ese laguna si o Hoy no lo pude tocar, ya lo voy a tocar, a ver. El sol comés fuerte. Sí, fuerte pero tranqui. Me voy a tomar un té de hierbas digestivo para seguir con mi dieta anti-vómitos. ¿A eso muere el alfabeto? ¿Cómo estaba? Frío. Muy frío. Muy frío. Pero bueno, creo que me hace bien. Tipo a la salud, ¿no? Tomar agua fría. Sí. Santillaje. Baja un poco la temperatura, así que creo que nada. Muy bien. Nunca me metí una agua tan helada como esta. La verdad que estaba helada. Ay, bueno, me cansó tanto eso. Me cansó tanto meterme al río, a la laguna esa, al lago. Bueno, llegamos al aeropuerto. Ya no estamos yendo. Yo no quiero largar la banana esa porque me da pena. Bueno, a diferencia de lo que pensé, me dejaron pasar la banana y el agua. Y bueno, nada, ese fue mi segundo video y ahora te van a hacer un tercer video que sería, me mudé solo. Sí.